Primero quiero agradecer a los organizadores de esta primera sesión de la Cátedra de Arquitectura que nos hayan permitido sesionar a la red UMEX de Vivienda y por el otro la aceptación de esta ponencia que es parte de la conceptualización de mi tesis doctoral sobre un sistema híbrido de enfriamiento evaporativo con ventilación forzada en la vivienda de la comarca lagunera. Esta ponencia que yo traigo es parte del establecimiento del estado del arte. El título de esta ponencia es El acondicionamiento mecánico en la vivienda de la comarca lagunera, un análisis cualitativo. La comarca lagunera se encuentra en la región centro-norte del país. Está conformada una zona metropolitana por cuatro municipios. Por cuatro municipios, dos del estado de Durango que son Gómez Palacio y Lerdo y dos del estado de Coahuila que son Matamoros y Torreano. Es de las pocas zonas metropolitanas que comprende entidades federativas. Según la CONAVI, tiene un bioclima, pertenece al bioclima cálido-seco del gran desierto chihuahuense. Este trabajo parte de los supuestos que tenemos sobre el acondicionamiento mecánico, en donde decimos, por un supuesto, que los sistemas constructivos empleados para la edificación de vivienda son los mismos en todo el país, sin importar la tipología ni las fuentes de financiamiento, y son establecidos como tradicionales. Ese es el primer supuesto de que la vivienda en el país es igual y responde a ciertos elementos para satisfacer las necesidades de vivienda. El otro supuesto es que, a partir de un proyecto que hicimos en el 2010, analizamos por medio de simuladores, de la SEMBJU, cuatro opciones de sistemas constructivos determinados como tradicionales, ahí en la Comarca Lagunera, donde la conclusión fue que, a pesar de las diferencias de sistemas constructivos, no se tenía una respuesta confortable. Que la vivienda, tal cual, sin ningún mecanismo de aislamiento, no iba a lograr las condiciones de confort. El otro supuesto es que las políticas públicas de vivienda que tenemos actualmente en México están basadas en el uso de aire acondicionado, y en la Comarca Lagunera no se utiliza típicamente este sistema por dos razones. La primera, porque nosotros no tenemos tarifas subsidiadas de Comisión Federal de Electricidad, entonces sería un suicidio colectivo poner aire acondicionado cuando la energía va a ser de un muy alto costo. Y el otro es que hasta hace pocos años no era factible conseguir este equipo de aire acondicionado de manera comercial, era solo para usos muy específicos como hospitales o laboratorios donde teníamos que tener condiciones controladas de temperatura y de un edad. Entonces, en el ámbito residencial no se utiliza el aire acondicionado, mucho menos en la vivienda de interés social. El sistema que se utiliza en la Comarca Lagunera está basado en este principio del enfriamiento evaporativo que por procesos adiabáticos modifica las temperaturas del aire. Yo tengo aquí un motor, un filtro que es mojado por una bomba, una pequeña bomba, sube el agua, moja este filtro, el aire exterior pasa por este filtro mojado, se genera el proceso adiabático, baja la temperatura del aire, y este motor lo que me hace es introducir el aire frío hacia el interior de la vivienda. Incluso la vivienda, de manera común, los desarrolladores de vivienda te la entregan con la preparación para que llegues y conectes el equipo. Ellos dejan la conexión del ducto, la perforación de la loza, para que nada más llegues y montes el equipo. Bueno, entonces, al ser mayoritariamente utilizado este sistema, que su proceso mecánico es totalmente diferente al del aire acondicionado, porque el aire acondicionado tiene un termostato que en cuanto llega a las temperaturas que le he fijado como adecuadas, para el motor del aparato y deja de consumir energía. El enfriamiento evaporativo no, no tiene ese termostato. Es un control manual, entonces mientras no se modifique el control manual, este equipo sigue inyectando aire y consumiendo energía eléctrica. Pero al ser un motor tan pequeño, no me tiene los consumos eléctricos que me tiene un aire acondicionado. Y entonces, aquí en la comarca lagunera, tenemos un supuesto cualitativo que estableció Maqueda en el 2006, a través de un informe técnico que generó, en donde se emplea mayoritariamente el enfriamiento evaporativo como estrategia de acondicionamiento mecánico. Y ahí, en este informe, reportan que las políticas públicas que había en el 2006, que era cuando empezaban a generar lo de hipotecas verdes, pues ahí no tenía aplicación. Bueno, entonces, como mi tesis doctoral se basa en el uso del enfriamiento evaporativo, queríamos saber cuál era el tipo, o sea, queríamos comprobar este supuesto de que lo que se usa es el enfriamiento evaporativo y no el aire acondicionado. Para lo cual, hicimos una encuesta para un trabajo que nos solicitaron en un doctorado, que se llamó el grado de adecuación térmica de la vivienda de la comarca lagunera, en donde se generó una encuesta, en la pregunta 7, se le cuestiona al encuestado cuál es el tipo de equipamiento empleado en su vivienda de acondicionamiento. Y había estas posibles respuestas, aire acondicionado, enfriamiento evaporativo, ventiladores, otro tipo o ningún equipo. Porque a lo mejor en ciudades como Mexicali, no consideran estar sin aire mecánico. En la comarca lagunera, por sus condiciones climáticas, sí puede estar sin ningún tipo de equipamiento. Bueno, entonces, se generó un proceso, como es un estudio cualitativo, en donde se diseñó la encuesta a través de correos electrónicos, se envía a gente que tuviera su residencia en la comarca lagunera, y se parte ahí del hecho de que debe de vivir en una vivienda. Entonces, tenemos una población de 250 correos electrónicos, de los cuales se recibieron 64 como respuesta. Entonces, se seleccionaron los 25 primeros que se recibieron, por lo tanto, tengo una selección arbitraria de 10%. Se utiliza un software, el WestSql, que me va a permitir procesar esas encuestas. El resultado que tengo es que de las encuestas, el 60% de esa muestra utiliza el enfriamiento evaporativo como sistema de acondicionamiento. Que el 20% utiliza aire acondicionado, que el 16% utilizan ventiladores, el 4% utiliza otro sistema de acondicionamiento, pero no especificaron cuál, y ninguno de los encuestados manifiesta que no tiene equipo acondicionado. Entonces, de aquí también una de las consideraciones fue que a pesar de que tenemos condiciones climáticas que serían adecuadas para estar sin equipo mecánico, todas las casas cuentan con equipo mecánico. Bueno, de las conclusiones, es que bueno, sí primero probamos que el sistema mecánico de mayor utilización en la comarca lagunera es el enfriamiento evaporativo. En otro estudio vimos las razones, porque aquí una de las deficiencias metodológicas es que en la encuesta no cuestionamos por qué habían seleccionado el enfriamiento evaporativo. En ese momento suponíamos que era por el costo, porque tanto de adquisición del equipo como de uso, pues es mucho más barato contar con el equipo de enfriamiento evaporativo, además de que las cuestiones de mantenimiento son muy sencillas de hacer, cualquier persona le hace mantenimiento a su equipo, y el aire acondicionado necesitas contratar servicios especializados para que le hagan el mantenimiento. Sin embargo, fue un error de omisión en la encuesta no cuestionar el por qué preferían el enfriamiento evaporativo. También aquí en este tipo de estudios solo estábamos haciendo una investigación cualitativa. No era el compromiso de este estudio revisar la eficiencia del equipo, los consumos, no era parte de esta investigación. De mi tesis sí es parte del proceso de identificar los consumos del enfriamiento evaporativo, porque no existen. No tenemos en México una norma de eficiencia energética del enfriamiento evaporativo. No tenemos información que valide el consumo del agua de este sistema, más que lo que proporcionan los fabricantes, y se encontraron diferencias significativas en lo que dice un fabricante y otro. Cuando el tema del agua es un tema sensible, pues en todo el planeta, pero específicamente en la comarca lagunera, donde nuestra única fuente de agua potable es manto freático, que está a 500 metros de profundidad, y estoy usando un equipo mecánico que utiliza agua todo el tiempo. Para poder funcionar este equipo necesita agua en un lugar donde no tengo agua. Este equipo de enfriamiento evaporativo se agota en 24 horas una cisterna calculada para 3 días. Pues sí, es un consumo, lo que considera para una vivienda para 3 días, este equipo se lo avienta en 24 horas. Es muy común en la madrugada, los usuarios estén trepados en la loza echándole agua a cubetas, porque se acabó el agua. Cuando no tengo agua, o sea, tenemos un sistema, ahí no lo oficializan, pero sí sabemos que hay una racionalización de líquido por sectores, en donde tienes agua 3 horas al día, y entonces tienes que tener sistemas de recolección del agua potable. Entonces, este es un sistema que por un lado tiene la ventaja de bajo consumo energético, pero por el otro de alto consumo de agua. Y entonces se establece una necesidad el estudio sobre las ventajas y desventajas que podría tener el enfriamiento evaporativo en una zona climática como la comarca lagunera, pues por ser un equipo de mayor adquisición y uso en la vivienda, y que se hace indispensable evaluar las aplicaciones de las políticas públicas que consideran el ahorro de energía y agua como estrategia de disminución de gases efecto invernadero cuando no hay ninguna política que considere el enfriamiento evaporativo. Pues eso sería todo de mi parte, muchas gracias.